Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Una impactante noticia sobre un nuevo proyecto de serie protagonizado por Tuvabuyu Kustun y Enjinakurek sacudió la agenda de las revistas. Los detalles de este gran proyecto, esperado con impaciencia por los aficionados de toda Turquía y del mundo entero, nos dejaron boquiabiertos. Ya se sabe que estos dos maestros de los papeles protagonistas son conocidos por sus grandes éxitos en el mundo del cine y la televisión. Sin embargo, su nuevo proyecto ha dado un giro sorprendente. La serie en la que participará el dúo será una producción en la que no solo actuarán, sino que también formarán parte de la silla del productor. Esta situación despertó tanto la curiosidad como la emoción del público. El tema de la serie es como un completo misterio. Aunque aún no hay información clara, algunos rumores filtrados indican que el proyecto tratará sobre un periodo importante de la historia reciente de Turquía. Sin embargo, los detalles aún no están claros. El hecho de que Tuvabuyu Kustun y Enjinakurek vayan a ponerse delante de la cámara para este proyecto ha despertado un gran interés no solo en Turquía, sino en todo el mundo. El reconocimiento internacional de ambos actores aumenta aún más el potencial del proyecto. Además, otro detalle importante que se ha destacado desde el principio del proyecto es quien se sentará en la silla del director. La visión y la experiencia que este director, del que se afirma que es un nombre conocido en el cine mundial, aportará al proyecto es motivo de gran curiosidad. Sin embargo, no todo parece ir a la perfección. Hay rumores de que se han encontrado dificultades inesperadas durante el proceso de producción. Queda por ver si esto afectará al progreso del proyecto, o si el equipo superará estas dificultades y presentará al público una producción inolvidable. Tras conocer esta noticia, los fans publicaron con entusiasmo en las redes sociales y declararon que esperan con impaciencia la nueva serie. Especialmente la unión de Tuba y Engin parece que proporcionará momentos inolvidables en la historia de la televisión turca. Se espera más información sobre la fecha de emisión y los detalles de la serie. En conclusión, el nuevo proyecto de serie de Tuba Buyukustun y Engin Akyurek tomó por asalto el mundo de la prensa rosa. Este dúo, que llama la atención tanto por su interpretación como por su producción, parece estar trabajando con gran ilusión para ofrecer a los espectadores una experiencia de serie inolvidable. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.